Resulta que mi amigo al que yo recomendé, lo asesoraron nuestros amigos de Promocasa e inteligentemente compró casa en Aurea Residencial. Fue muy fácil, es por eso que quiero recomendarles esta gran experiencia y que ustedes se puedan llevar un dinero extra. Ya hay muchísimos ganadores que ustedes los pueden ver en la página de Facebook de Promocasa. ¡Recomienda y gana más y tú puedes ser el próximo ganador! Terrible noticia que hundió la madrugada de hoy en el puerto de San Felipe y Mexicali. Luego que una traela y un cuarto de madera, que estaban junto a una casa en la colonia Los Gavilanes, ardieron. Y luego de que los bomberos lograron sofocar el fuego, descubrieron el cadáver de una persona calcinada. Al cierre, no se sabía la identidad, mucho menos el sexo del oxiso. Solo por la versión de la señora Analilia Martínez Andes, mujer que vive en la casa de junto, sus hijos, Erika Karina de 35 años y Raimundo de 35, eran los moradores de los cuartos quemados. El reporte de la Dirección de Seguridad Pública indica que eran alrededor de las 4.20 de la mañana, cuando se reportó al número de emergencias al 911, que en la avenida Golfo de Cádiz y la calle Caracol, por lo que se mandaron patrullas que confirmaron a bomberos de San Felipe, que llegaron en dos máquinas extinguidoras, cuyos elementos de inmediato se dieron a la tarea de sofocar el fuego. Infortunadamente, las llamas ya habían destruido por completo los dos habitáculos, y entre los escombros, descubrieron un cuerpo calcinado en el interior de la casa móvil. Pero debido al estado de calcinación en que se encontraba, no se podía saber a simple vista de quién se trataba. La afligida madre les informó a los oficiales que sus dos hijos vivían ahí, y que les habían cortado la luz, por lo que se estaban alumbrando con velas, y que eso, pudo haber sido la causa del siniestro.